¡Gracias! 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 Fuego, 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 Fuego... y ganadores de la primer caída los machos sargón también ¡Súbete tú también! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Lo respeto! ¡Ahí está, hermanos! ¡Sácalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera! 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 ¡Venga la cuñao! ¡Venga la cuñao! ¡Venga la cuñao! ¡Venga la cuñao! ¿Qué les dije? ¡Goladores de esta segunda caída, la actua cita técnica, el rey de ador, y forman madridico, el justiciero! ¡Goladores de esta segunda caída! 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 ¡Goladores de esta segunda caída!